En el marco de las reuniones paritarias, está previsto que esta tarde, a partir de las 17 horas, se retomen las negociaciones con el sector de la salud. En tanto, estaba previsto que hoy, a las 11 de la mañana, sería la reunión con los gremios docentes. Reunión que se vio demorada, se está desarrollando por estos momentos, sin conocer los resultados. Seguramente lo tendremos en horas de la tarde y después en nuestra segunda edición de Telefe Noticias. Donde no hubo acuerdo, fue con los gremios de ATE y de UPCN, que ambos gremios rechazaron la propuesta salarial por considerarla insuficiente. Declararon un paro de 24 horas para mañana miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo, solamente manteniendo las guardias mínimas y del área de COVID. Para el representante de UPCN se reconoce el esfuerzo que realizaron los empleados durante este 2020 y espera que el gobierno pueda revisar la propuesta y dar una nueva antes de que termine el año. Los trabajadores estatales ya no aceptan sumas fijas y es por eso que mañana van al paro en reclamo de una política salarial que recupere el poder adquisitivo. Nosotros queremos recordar cómo surge esta situación. En fin de agosto, principio de septiembre, hicimos un acuerdo salarial por cuatro meses. Es agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y nos comprometimos con el gobierno a retomar la discusión salarial en diciembre. Al efecto, a mediados de noviembre empezamos con las discusiones con el gobierno para justamente tener solucionado el tema lo más antes posible. Y bueno, nos encontramos que estamos en la penúltima semana del año, en una reunión paritaria el día viernes, que pasó un cuarto intermedio para el día lunes. El día lunes el gobierno no hace efectivamente una propuesta, pero que contiene un porcentaje mínimo de aumento salarial y se complementaba con sumas fijas. Nosotros desde el momento cero le habíamos planteado al gobierno que ya no había más posibilidades de recurrir al instrumento de las sumas fijas no remunerativas ni no bonificables. El paro se realizará a nivel provincial, sin asistencia a los lugares de trabajo, manteniendo guardias mínimas, pero sin movilización, dada la situación por la pandemia. Planteamos una jornada de protesta para el día de mañana en toda la provincia, que es un paro de 24 horas con mantenimiento como corresponde de guardias mínimas y las áreas COVID. Eso está absolutamente resguardado. Esperemos que el gobierno entienda que debe replantear esa posición, que los aumentos deben ser porcentuales, como siempre debieron ser. Obviamente nosotros aceptamos en agosto, septiembre, octubre y noviembre una suma fija no regulativa, considerando la situación de excepcionalidad que traía, digamos, aparejada la pandemia y que posibilitaba que el 100% de la plata llegue al bolsillo de los compañeros, porque un compañero que la provincia paga 5.000, si le hacemos todo el descuento, cobra un poquito menos de 4.000. Entonces, dada la situación de excepción, aceptamos en ese momento la suma fija. Pero ya no, nosotros necesitamos que se respete la estructura salarial de los empleados públicos y esto es a través de un aumento porcentual.